Aquí en Barranca Bermeja, la fundación actualmente está atendiendo 19 enfermitos. Son 16 pacientes adultos y 3 niñas. Nosotros recibimos papel, cartón, cuadernos viejos, libros viejos que ya sus hijos y ustedes han desechado, plástico, bolsas plásticas pero limpias. Toda la bolsa que a ustedes les llega a la casa de los mercados se pueden lavar, poner a secar y recoger las hildas envolviendo en paquetes y a nosotros nos sirve porque ese material nosotros lo vendemos y eso nos da alguna ayuda para completar las mesadas que se dan mensualmente a los beneficiarios.